La Escuela Canadian College, en Vancouver, es una buena opción para estudiar un curso de inglés o formación profesional en Canadá. Canadian College of English Language of English, ofrece cursos de inglés general, inglés para negocios, preparación de exámenes oficiales y cursos pathway para el acceso a la universidad o cursos de formación profesional. En Canadian College podemos encontrar programas de negocios, hospitality, project management, turismo, marketing y muchos más. Además, con estos cursos los estudiantes tienen la oportunidad de la opción co-op y realizar prácticas profesionales. So, everything is that co-op, same co-op, so you can work and study at the same time. You can study in the morning, in the afternoon, in the evening, you like, and we have also a person who takes care of co-op, so it's not just like you study and then you find your job. No, you find your job and then this person is the bridge between, there's a person that can help you with your development, like your curriculum, like how to get the best job. We have also partnership with companies, you know, so it's really, really, really good. Es una escuela cercana, con unas instalaciones muy amplias y además ofrece actividades extra para sus estudiantes. We have like 52 nationalities. We have Brazilian, we have Latin America, we have Spain, we have Europe in general. We have Asia, like China mainland, we have Taiwan, we have Japanese, really strong. Si te ha gustado esta escuela y quieres más información, no dudes en preguntar a tu listener o contactarnos a través de nuestra página web youtubeproject.com y te ayudaremos con todos los trámites sin coste adicional para estudiar en esta escuela en Vancouver. No adaً, no dudes, nada t Однако milimo tonā, aunque lo domést thema valida para estudiar en èmira profesional de la Soumánicooli. Antes de grande ru片, mientras que el hombre muñeca más de la Nueva Versailles puede oop y comerse en ahí.